¿Para qué me has llamado, ah? Habla de una vez Estoy cansado y mañana tengo que ir a trabajar temprano ¿Cómo que para qué? ¿No eres mi hermanito? Quiero verte, pues te extraño Carlos No tengo tiempo para bromas Ni siquiera vas a ver a la viejita Ya déjate de rodeos, dime qué quieres Mi hermanito Tengo un problema Necesito que me habilites un dinero ¿Qué? No tengo plata Oye, solo por unos días nada más Cobro un dinero y te lo pago No, no puedo También tengo estos que hacer No puedo ¿No? No Lo siento Ya ¿Y qué hago? Empeño algo de la vieja ¿No? Cuando cobre la plata Lo recupero ¿Qué? ¿Estás loco? No, ni hablar ¿Pero qué te pasa? Solo por unos días nada más Oye En vez de estar pidiendo prestado Trabaja El otro día vino a verme tu mujer Que nunca le pasas plata Que te desaparece varios días Que no sabe nada de ti Así vas a estar toda la vida ¿Ah? ¿Por qué no trabajas? ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Quién te crees que eres esa? ¿Mi vieja? Ten cuidado Porque así es mi hermanito Saludame la vieja ¿Tien؟ ¿Sabes? Antes de ver